Tienes un modo de tiras que no doy, que no lo puedo llamar Para que a los perros ni los amos, no te queden saber más Y tú, que sabes cómo llorarás, que sabes que aventuras tendrás Pero estás de mí No te queden No te queden Tienes un modo de tiras que no doy, que no lo puedo llamar Para que a los perros ni los amos, no te queden saber más Y tú, que sabes cómo llorarás, que sabes que aventuras tendrás Pero estás de mí No te queden 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 No te queden